Bueno, vamos a coger un poco de agua de mar para hacer sal. Estas son pruebas. En teoría tarda dos o tres semanas en secarse. Estamos en la zona de... Me creo que soy en Mercury, zona de Santa Susana. Es que no me acuerdo cómo se me sentía. Y nada, playa de... playa de mar, Santa Susana, esta zona, ¿vale? Tiene la de mar, la tenemos un poco cara ya. Y me he puesto un pantalón corto para poder entrar un poco y poder llegar un poco más abajo. ¡Guau! ¡Prestancia! Vamos a dejar aquí la botella de depósito, aquí. Y ahora llenaremos con esta cortada para que sea un poco más fácil. Que en realidad, según cómo, casi lo mismo lo que hago es que meto esta entera. Meto esta entera a sumerjo y se acabó. Acabaríamos antes. ¿Verdad? Que casi lo voy a hacer. Vamos a acabar antes. Vamos a acabar antes. A ver que no me llegue el agua aquí de la orilla al tapón y me lo huele. Y se me vaya. Vamos a ver. Bueno, está fría, pero tampoco está... Era, era, era... Soportable, ¿vale? ¡No, no! Es la primera impresión. La primera... Bueno, más o menos. Más o menos. Más no me puedo meter porque entonces ya me voy a mojar por dentro y ya vamos a tener un poco más de problema. Entonces vamos a intentar coger que no toque mucha arena. Porque más no me puedo meter. Eso es el problema. Me parece que voy a tener que hacerlo con la orilla. Está complicado, está complicado porque tengo que hacer muchas. Fijaros, dos veces que la he sumergido y solo he cogido esto. Hay que hacerlo con la orilla. La vamos a vaciar. Y lo haremos con el otro... Con el cazo este. Vamos a hacerle un poco de hoyo. Para que no se me vaya. El tapón se me ha ido... ¡Hostia! Se me ha ido el tapón de la otra. ¡Joder! Ah, no está aquí. Está aquí. Bueno. Vamos a intentarlo ahora de nuevo. Vamos al ataque de nuevo. Ahora será más fácil. No era el primer método que he querido usar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No ha pillado arena. Si la pillas es que ni en el momento que va ni vuelve. En el momento que está como un poco quieto. Vamos a hacerlo. Bueno, ahora ya, aunque me llegue la ola aquí, no se me va a ir el agua. No se me va a ir la botella, ¿sabes? Ya tiene peso A, pues ya está. ¿Ves? Dos, dos tabascadas. Sí que hay arena, ¿eh? Mira. Toda esa arena se ha quedado apositada abajo. O sea que sí. Sí que entra arena, pero claro, enseguida se va al fondo. Es lo bueno. Vamos a hacerlo luego. La verdad es que no me he pillado la coranda de esto, que si no me llega, ya me ha mojado, hombre. No me ha mojado por dentro mucho, pero ya no vamos. Pero sí, está guay el agua, ¿eh? La temperatura está... ¡Despierta! Venga, ahora. Que si no... Es que ya que veníamos hoy a dar una vuelta a la playa, digo, bueno, pues vamos a aprovechar, ¿no? Bueno, la arena se habrá quedado abajo. Bueno, el truco sería dejarla un poquito reposar. Dejarla un momento. Ya está, ya está. Se queda abajo. Y es apto, no apurar hasta el final. La lástima es que llevo dos o tres garrafas, pero son de agua llena. Si no, me sabe mal tirar el agua que está a 1.46 cada botellito de agua. Y me sabe mal desperdiciarlas y tirarlas. Para poder luego llenar... Para poder llenar agua de mar. También me sabe mal tirar un agua que te ha costado el dinero. Fijaros, toda esta es la arena que se queda ahí abajo. Pero bueno, es como se queda abajo y esto es una arena que no es fina, fina, fina. No es fina, fina. Entonces, se va al fondo. Esta zona, todo lo que es la zona de Barcelona hacia arriba, como Gerona o Girona, toda esta zona, la arena es un poco más gorda. No es tan fina como la de la zona de Tapa. Es una arena muy fina que se enturbia mucho el agua. Entonces, es esa más difícil de esquivarla. Mira, vamos a la mejor parte de la zona. Si no es ahora, cogemos un momento en la pedal. Y miramos la poca que nos falta para llegar a tope. Y ya está. ¡Hombre! Bueno, los pies nos hemos refrescado. Hemos hecho toma de tierra, que se dice, ¿no? Grandin, ¿no? Grandin. Toma de tierra. Lo hemos hecho, ¿vale? Pues venga, la llenamos a tope. Ya está. Pues listos. Me voy para el coche. Y no, no llevo toalla. Bueno, llevo la manta aquella, pero no llevo toalla en realidad. Me saco un poco al aire. Pues eso, viernes, ¿eh? Hoy viernes. Me saco un ratillo por aquí, por la playa.